Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. Sigo siendo un enfermo alcohólico, drogadicto, en proceso de recuperación. Por gracia de Dios y por gracia de mi familia, ¿no? Que de una u otra manera no me han dejado abajo. Dice, al practicar el tercer paso, comenzamos a aprender a dejar de luchar. Aprendemos a soltar las riendas y a confiar en Dios tal como cada cual lo concibe. Este tercer paso es poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. Darnos cuenta que ya no vamos a poder dominar a las personas que antes dominábamos. O ya no vamos a poder, o sea, tenemos que soltar las riendas como dice aquí. Hay cosas las cuales yo tengo que aceptar y tengo que entender que ya salen de mi jurisdicción. Pues ya no puedo yo controlarlas. ¿Y tengo que empezar con qué? Tengo que empezar con mi vida. Mucho tiempo he estado aferrado a un estilo de vida, a una forma de pensar, a una forma de actuar. Y me he dado cuenta que reiteradas ocasiones las cosas no me han salido como yo quería. Entonces, aprender a confiar en un poder superior, en ese poder que tiene más fuerza que yo y que me puede guiar por un buen camino, llegamos a la conclusión que es nuestra mejor decisión. Pero no es fácil, no es fácil confiar en Dios, no es fácil soltar las riendas. Y lo hemos dicho infinidad de veces, ¿por qué? Vulnerabilidad, no me gusta perder. Si me doy cuenta, nunca me ha gustado perder. Siempre he querido ganar, aunque en ese trayecto de ganar, según yo, he arremangado a personas y personas se han alejado de mí. Hay una canción de Johnny Cash que le he explicado aquí muchas veces, que habla de ello. Dice, aquí estoy en mi trono de basura. Toda la gente que yo quería se alejaron y se fueron. Y aquí llega la conclusión Johnny Cash, que se quedó con su forma de pensar, se quedó con su razón, pero se quedó solo. La gente que amaba, todas se fueron. Y voltea para el cielo y le dice, mira hasta dónde he llegado mi dulce amigo. Y nosotros podemos voltar para el cielo y podemos decir, mira hasta dónde hemos llegado. O sea, guacha, guacha mi condición, guacha lo que he perdido, guacha la gente que se ha ido de mi vida. O sea, y a veces es necesario voltar para el cielo, no nos gusta, porque lleva compromiso, porque lleva cambios, porque lleva, conlleva no obedecer, dejarme guiar. Pero ese grito es desesperado. Mucha gente tiene, recibe mucha crítica porque mucho tiempo anduvo haciendo mamadas y después van a la iglesia. O sea, está bien, ¿no? Está bien cuando no te cansas. O sea, preferible cansarte y modificar tu vida y creer en un poder superior, en Dios, Jesucristo, como tú le quieras llamar. A toda la vida estar aferrado al estilo de vida, el cual, pues ya sabemos el camino. Porque no estamos tontos tampoco. O sea, yo no estoy tonto, güey, yo sé lo que viene. Yo sé lo que puedo perder, yo sé las personas que se pueden ir de mi vida. Yo sé lo que está en juego. Zarra cuando hay inconsciencia. Por eso le dicen bendita inconsciencia, ¿no? Hay gente que está en estado psicótico o todavía está en inconsciencia y todavía justificamos muchas acciones. Muchas formas de pensar, patrones de conducta muy arraigadas. Los tenemos bien justificados porque vivimos en la ignorancia. Pero cuando empezamos a despertar, cuando nos ubicamos en tiempo, lugar y espacio. Cuando ponemos los pies en la tierra. ¡Ay, güey! Digo, no mames, la cagué. Cuando volteo para atrás y me di cuenta que he venido dejando una estela de terror, llanto, miedos. Personas se han alejado. Es cuando digo, está cabrón. Mira hasta dónde he llegado mi dulce amigo, ¿no? Mi sweet friend, algo así le dice. Mi sweet friend le dice, o sea, se está expresando hacia Dios. O sea, aquí sigo en mi trono de basura y así estábamos en el yongo, güey. En la esquina miada, en nuestro cuarto engusanándonos. Estábamos en nuestro trono de basura donde nadie podía meterse, nadie podía interferir ahí. Era mi trono, era mi cochinero. Como los consumidores, ¿cómo se llama? Los que son compulsivos que guardan cosas. Hay muchos programas que hablan de ello. Mande. Acumuladores compulsivos, exactamente. Llegas a la casa de las personas y te das cuenta que hay un montón de cosas. Bolsas, todo. Y apenas pueden pasar por los pasillos de su casa. Esos acumuladores compulsivos han venido guardando, acumulando cosas innecesarias por tanto tiempo. Por mucho tiempo han venido guardando cosas que no necesariamente van a ocupar o que creen que pueden ocupar. Ahora, el día de hoy, ¿cómo está mi casa? O sea, he venido acumulando cosas que ya no necesito. He venido arrastrando rencores, resentimientos, corajes, cosas que al día de hoy lo mejor que tendría que hacer es soltarlos. Pero si te das cuenta, cuando a un acumulador compulsivo le quieren quitar algo, no quiere, güey. ¿Tú has visto los programas cuando están limpiando sus casas? No, eso no. No, no, eso no. No, eso también lo ocupo. No, eso también lo ocupo. Y todo ocupan. Y así pasa con nosotros cuando nos quieren quitar cosas que nos están dañando, que no nos benefician. No, esto no. ¿Cómo? No, es que esto lo... ¿Cómo voy a soltar esto? Es que tienes que soltar el perdón. Tienes que soltar el odio. Tienes que soltar el resentimiento. Tienes que soltar, ¿cómo se llama? La soberbia. No. Lo voy a necesitar tarde que temprano. Y ya que lleguemos al cuarto paso, vamos a hablar de los instintos naturales. ¿Cómo fuimos dotados de instintos naturales los cuales se descoyuntaron? Instintos naturales como el amar, la reproducción, ¿en qué se convirtió? En sexo, ¿no? La seguridad económica en avaricia. Y me doy cuenta que muchos instintos naturales los cuales nosotros fuimos dotados, salieron de su causa natural, se descoyuntaron, marcaba la literatura. Y el día de hoy, ¿qué más rollo? Tengo que pensar, ¿cuál instinto natural tengo descoyuntado? Tenemos varios. Varios, ¿no? No todos, pero sí muchos. O sea, sí, sí estamos bien jodidos en muchos aspectos de nuestra vida. Estamos bien jodidos y estamos bien madreados. El primer paso, ¿cuál sería? Reconocer que hay un problema. Porque habemos muchas personas que no tenemos la capacidad ni siquiera de reconocer que hay un problema. Hemos normalizado tanto el estilo de vida que hemos tenido, en el cual no hemos sido felices, no hemos vivido en plenitud, pero yo pienso que estoy bien. Y lo justifico mentalmente. Lo apapacho, lo sobo, aunque me está madreando. Aunque me está partiendo la madre, sigo aferrado a él. Porque es mi propiedad, pues. Es mío. No se metan con él. Deja esto, no. Deja de tomar. ¿Por qué voy a dejar de tomar? Es mío. No te molesto. No me meto contigo. No te pido dinero. No te metas con esto. Es mío. Y así caemos mucho, no nada más con las sustancias, sino con un montón de patrones de conducta totalmente arraigados, ¿no? En nuestra vida. Esos patrones de conducta con los cuales no nacimos con ellos. Y vuelvo a decir lo que dice la canción. Mira lo que me he convertido. Porque lo que nosotros el día de hoy nos convertimos, no creo que sea nuestra esencia natural. Porque al principio, cuando nosotros estábamos chicos, teníamos sueños, aspiraciones. Todos quisimos alguna vez, algunos ser bomberos, otros traeleros, otros músicos, otros doctores. Todos tuvimos sueños, esperanza, ¿no? Algo donde queríamos ir. Y nos dimos cuenta que agarramos por el camino equivocado y nos metimos en una sinergia, la cual no es la que nosotros hubiésemos querido. No era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y es en lo que nosotros nos convertimos. Entonces, el día de hoy, el tercer paso habla de ello. El tercer paso habla de aprender a confiar en un poder superior no porque, o sea, por siempre necesidad. Tenemos que confiar en un poder superior y poner nuestra vida en mano de ese poder superior por necesidad. Es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros confiemos en algo que va a estar por encima de nuestras fuerzas y que nos va a ayudar a salir de esta perra condición, güey. El día de hoy, si tienes conciencia, te das cuenta que estamos en una condición zarriada. Si no tienes conciencia, pues lo vas a justificar. ¿Para tu qué? Pues para tu chinga, ¿no? A huevo. Para tu chinga de todos aquí vas a estar y te van a volver a meter. Dalo por hecho. Porque tu familia cuando conoce de esto, conoce la mafia blanca. ¿Piensas que ya nunca te van a internar porque el primer anexo dice, no manches, para que me vuelvan a agarrar, para que me vuelvan a internar, para que me vuelva a caer la voladora ni máquina, nunca voy a volver a estar en un lugar como estos. Y sí, no vas a estar en un lugar como estos si ya no consumes. Pero si consumes, es muy probable en altas posibilidades de que tu familia te vuelva a internar. ¿Verdad, marrón? Es real. Porque tu familia ya encontró la forma de sentirse bien. Porque tu familia ya entendió que pagando 700, 800 pesos a la semana de perdida van a poder dejar la bolsa donde sea, van a descansar, se van a dar cuenta que tu cerebro va a descansar porque andabas todo mal y andabas todo loco. Entonces dicen, no, pues pago 700, 800, 900, depende de donde estés. Si estás en el RENA vas a pagar 3,500 pesos a la semana. Si estás con Chávez vas a pagar 180,000 pesos por creo que son 3 meses. Si están en Oceánica, pues ni pregunté. No sé ni cuánto cobran ahí, pero deben de cobrar más que en el de Chávez. Y ahí es de un mes. Entonces, la familia encuentra la forma de sentirse bien y poder ayudarlo. Mande. Ok, yo te lo voy a decir, es de la mafia blanca. O sea, no me quería internar, no estaba, pero no, no, no. O sea, tú dices que ellos conocen estos lugares y por eso no me acercaron. No, uno mismo se lo gana, pero que sí es cierto que conocen estos lugares en la familia. Pero mi aparte no fue no internado porque se me mandaba, estaba haciendo servicio y estaba haciendo el camino. Pero me quedó todo lo gado. Y otra vergüenza le dio a mi aparte, para meterme ahí con el centro porque fue todo lo gado, solo uno no está haciendo el paro. Sí. Así que la verdad que no me quería meterse con el otro porque ya no había la puerta, no, 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 no. Por eso es lo que estoy diciendo. O sea, desgraciadamente estos lugares se convierten en un más necesario. No es donde la familia quisiera que ustedes estuvieran, pero no dejamos otra alternativa. Sí. Más que es la última opción. Es eso, la locura, la cárcel o la muerte. Y antes de la locura, la cárcel o la muerte, están los centros de rehabilitación. Es por eso que dicen, no, pues antes que me lo maten, antes de que se quede loco, o antes de que haga una chingadera, que lo metan a la cárcel, pues mejor lo voy a internar. Desgraciadamente así pasa. No dejamos otra opción. No creas que la familia paga nomás por gusto o porque se quiere deshacer nomás porque sí es la persona. No creas que tu esposa te va a internar nada más porque ella quiere trabajar y andarla pasando bien. No, güey. O sea, quieren a la ayuda idónea. Desgraciadamente, nosotros ya no fuimos la ayuda idónea. Y vuelvo a lo mismo, no vuelvo al costo-beneficio, vuelvo a la recompensa. Tu esposa va a estar contigo mientras tú lees la recompensa que ella espera. En el momento en que tu pareja ya no recibe la recompensa que tú estás buscando, te va una patada en el culo, en caliente. Y no nada más es acá, porque a veces pensamos que la recompensa que nuestra esposa está esperando es... No, güey. Porque para eso cualquier persona le puede dar eso. O sea, busca amor, comprensión, cariño, estabilidad, economía. O sea, buscan más cosas. Y en el momento en que tu pareja ya no recibe la recompensa que tú estás buscando de ella, que ella busca de ti, abre lata el no en caliente, ahí te guacho. Nets, el que sigue. Sí, sí pasa, pasa mucho. Y si no te ha pasado, te va a pasar si sigues viviendo con la misma vida. Y si no me ha pasado, me va a pasar. O sea, es como la ley de la vida, ¿no? Si ahora mal, se te pudre el tamal, actúa mal, te va a ir mal. Haz cosas malas, pues no esperes que te vaya bien. Lo que siembras vas a cosechar. Y tarde que temprano va a llegar el momento en el cual tenemos que levantar cosecha de lo que hemos venido sembrando. De hecho, el día de hoy, muchos de los que estamos aquí estamos levantando cosecha porque mucho tiempo las cosas nos salían bien. Al principio mentíamos, chantajeábamos, manipulábamos, traicionábamos y nuestra pareja no se daba cuenta. Y parecía que todo era miel sobre hojuelas, todo aparentemente estaba bien. Podía engañar y no se daban cuenta. Pero llega un momento en el cual la pareja no empieza a despertar y ya no te crees las mentiras y ya no cae en el chantaje y ya no cae en la manipulación y es cuando ahí te guacho en caliente no abre latas. Se aguaba, ¿no? Entonces, el día de hoy la mayoría de los que estamos aquí estamos levantando cosecha. Hemos venido sembrando por muchos años, güey. Como el que anda en la calle y que anda robando, pues. O sea, ey, güey, túmate de rollo, ey, güey, te va a caer la voladora, ey, güey, hasta que le cae la voladora, hasta que le caen los perros negros, ¿no? Los famosos perros negros, esos espíritus malignos que están esperando devorarnos y que por gracia de Dios no nos han hecho nada porque todavía tenemos la protección de Dios hasta el día de hoy. Y los perros ahí están, güey, esperando destruirnos, esperando acabar nuestra vida porque es la misión del enemigo, ¿no? Que vino a matar y destruir. Pero tenemos la protección de Dios hasta el día de hoy. Está toda madre. El problema es cuando Dios se voltea y cuando dice fue cortado de raíz, fue echado al fuego, a este no lo conozco. Es cuando, ah, es cuando ya te tienen hincado, o sea, con la 45 en la frente y ahí ya ya no hay para atrás, ya no hay perdón, ya no hay acá, ¿no? Ahí ya es mamita, por favor, perdóname. Mamá, que te das cuenta has visto videos alguna vez, que a mí no me gustan los pinches videos de esos maníacos, ¿no? Pero alguna vez he visto videos en los cuales los vatos están llorando, güey, implorando con su mamá. Mamá, mamá, gritan, o sea, ya no hay mamá, güey, ya no hay nada. Ya, güey, se te acabó, güey, hasta aquí llegaste. O sea, ya no hay más, ya no hay vuelta para atrás. La protección de Dios hasta aquí llegó contigo y a veces jugamos con la protección de Dios, jugamos con la bendición de Dios, que Dios nos está protegiendo, nos está cuidando. Como andamos en el ruedo y nos va bien y tenemos suerte, pensamos que toda la vida va a ser de esa manera, pero no es así. Hay momentos y ocasiones en los cuales brincan los perros negros y ya valió chetos. Es por eso que tenemos que intentar no hacer las cosas lo mejor posible y lo más correcto posible. Perfectamente no, pues no existe nadie imperfecto, pero sí intentar hacerlo mejor de acuerdo a mi capacidad y si no tengo la capacidad necesaria para, con la capacidad que yo tengo, no me basta para que mi entorno esté feliz. ¿Qué tendría que hacer? Levantar recursos, adquirir más conocimiento, aprender más cosas para poderme adaptar a lo que mi familia me está pidiendo, a lo que mi familia, foco a foquito. Ah, bueno. Dije, pensé que dijo foco a foquito, dije, ¿cómo está ese pedo? Dije, poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior es una solución a los problemas creados a una vida basada de terquedad, resentimiento y el control. Los principios espirituales que practicamos nos guiarán, no solo en el tercer paso, sino en toda nuestra recuperación. Aquí es muy incisivo o no el programa en trabajar nuestra área espiritual. Es muy incisivo el programa en que trabajemos esa área que ha estado tan descuidada en nuestra vida. Y si te das cuenta, la soberbia está peleada con la espiritualidad porque la soberbia te va a decir ¿por qué vas a confiar en alguien que no ves? ¿Por qué vas a confiar en alguien en el cual no es tangible, no puedes tocar, no lo puedes ver? La lógica dice que no debes de confiar en alguien que no ves. La lógica dice que no debes de confiar en algún método en el cual no se ha comprobado. Y la espiritualidad, creer en un poder superior es 100% fe, es creer en algo que no veo, que a lo mejor lo puedo sentir pero también me lo puedo estar imaginando porque soy un ser emocional. Entonces, es muy difícil para el soberbio creer en algo cual no es tangible. Pero vuelvo a decir lo que he repetido en estos días anteriores y lo que dije en la mañana. Para nosotros, para los seres desventurados como yo, creer en un poder superior se convierte en algo necesario ya no es de justo, ya no es de placer, ya no es de gusto, sino es una necesidad impetuosa que tenemos para poder salir de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, es necesario, es necesario creer en un poder superior. Yo no te voy a decir religión, no te voy a decir en qué iglesia, pero sí aprender a confiar y creer que existe un poder superior que puede conspirar a nuestro favor. Esa es la idea. Mucha gente me ha preguntado a qué iglesia puedo ir, a qué iglesia van tus padres. No, que van a esta, a esa vez. A esa vez. No, que mi papá son cristianos, son mormones, apostólicos, trinitarios. Vea esa. Yo no te puedo asegurar que mi verdad sea la verdad absoluta. Yo no te puedo asegurar que a la iglesia que yo voy, Dios nada más va a venir por ese pueblo, por esa gente. Sería muy egocéntrico de mi parte creer que Jesús va a regresar solamente por mi iglesia. Sería muy egocéntrico y muy soberbio pensar que Dios nada más va a venir por la iglesia en la cual yo creo. Se me hace una total mentira, una total falacia. Porque en la Biblia dice que Dios va a venir por un pueblo, no va a venir por una iglesia. Dios va a venir por un grupo de personas que hayan hecho su voluntad. Y ya si metemos el rollo del bautismo, pues ya nos metemos en otro rollo, ¿no? Ya que no me corresponde a mí hablarlo. Que a lo mejor lo conozco, pero no me corresponde a mí hablarlo. Sí. ¿En nombre de Jesucristo? ¿En nombre de mi mamá? Sí. En el de mi mamá, yo me bauticé en la iglesia de mi mamá. Estrella. Sí. Que me alejé, dicen mis mamás, ese es otro pedo, ¿no? Sí. Pues es como un acto de fe, un acto de, el bautismo más que nada es un acto de obediencia. Sí. Es un acto de obediencia en el cual tú estás cumpliendo un rito, en el cual después de eso ya supone que ya va a hacer las cosas bien. Se supone. Porque es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil la verdad. Me dicen, ¿de qué religión eres? Pues mi familia es de la iglesia apostólica, la fe en Cristo Jesús. Una iglesia en la cual yo fui excomulgado, ¿no? Yo me bauticé en la iglesia muy joven, muy chico y la regué, como le ha seguido regando hasta el día de hoy y pues me excomulgaron. Me dieron mi, mi carta, ¿no? de excomulgación en el cual me dijeron que yo ya no era un miembro activo de la iglesia. Y fue a muy corta edad. Un error que yo tuve fue haberme bautizado a los 13 años, 14 años, algo así. O sea, fue muy, muy joven. Pero no puedo, no puedo estar atormentándome la vida con que me voy al infierno. Porque de acuerdo a la iglesia, no a la creencia es iglesia, toda persona que después de haberse bautizado comete pecado de muerte, que es adulterio, o sea, fornicación, todo, todo, todo eso ya está liquidado. Saludos, saludos, saludos. Saludos de España, dice. Ya está liquidado. Pero bueno, no, ya. Si me van a atormentar en el infierno, no me voy a atormentar aquí. Real. O sea, no voy a estar pensando qué va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer, lo que hacemos todos los días, apelar a la misericordia de Dios. Así de fácil. Sí, 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 apelar a la misericordia de Dios, no nos queda de otra. El tercer paso sí es muy espiritual, ¿no? No. Sí, el tercer paso así es, es muy, muy, muy espiritual. Habla mucho de poner mi vida en mano de Dios, pero para yo poner mi vida en la mano de Dios tengo que entender que es Dios, tengo que reconocer y creer que existe un poder superior. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. ¿Y a Dios por qué no lo vemos? Porque es espíritu. ¿Y cómo se manifestó Dios en la tierra? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dios no se podía manifestar en la tierra por medio de espíritu porque no es tangible. Hasta los ángeles, cuando Dios se aparecía en la tierra, se aparecía en la indumentaria del ángel de Dios. ¿Sí? Que es el que peleó con Israel. Pero ya que Jesucristo vino a la tierra, la muestra, ¿no? La muestra tangible humana de Jesucristo ya no fue en un ángel, ya fue en Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Pero bueno, no me gusta mucho hablar de eso porque al rato se me sale una mala palabra y ya valió cabeza todo el pedo, ¿no? Abuelada. No me gusta meterme mucho en esos rollos espirituales, pero bueno, es lo que yo creo, es mi creencia. ¿Puedo estar equivocado? Sí. ¿Puedo estar equivocado? Va a haber gente que sea adventista, que sea testigo de Jehová, que sea de otra denominación y va a decir, no es cierto, porque en la Biblia dice esto. Bueno, cada quien lo interpreta a como quiere y aprendió. Porque yo no puedo decir que la verdad que yo tengo es una verdad absoluta siendo que otra persona me la enseñó. Es como el ateo, pues. El ateo dice que no cree en Dios, que él tiene un pensamiento libre, pero no es su pensamiento, es la idea que otra persona le trajo al ateo de que no existía Dios. Si yo hubiera inventado el ateísmo, pues fue un ateo puro, pero al fin y al cabo no está creyendo lo que dice un grupo de personas, pero está creyendo lo que dice otro grupo de personas. ¿Cómo vas a comprobar que existe Dios? Bueno, comprueba que no existe Dios. Así de fácil. No se ha comprobado que no existe, pero tampoco se ha comprobado que existe tangiblemente. Pero bueno, ya me voy a salir del tema porque es otro rollo este tema. Dice, quizá hayamos la buena voluntad para practicar el tercer paso, recordando de dónde venimos y creyendo que al lugar al que nos digerimos sin duda va a ser completamente diferente. O sea, yo le digo a Dios que me ayude para salir de esta problemática y miro de dónde vengo y miro para dónde voy y yo le digo continuamente a mis pacientes si tú vas a evolucionar yo no te voy a asegurar que te va a ir perfectamente bien, pero al menos no vas a estar donde estás ahorita y donde estamos ahorita no queremos estar ni queremos volver a estar. Entonces, tendríamos que evolucionar para en un futuro evitar estar donde estamos el día de hoy. pero evolucionar es ¿cómo se llama? Indudable, ¿no? Indudablemente tenemos que evolucionar. Aquí están agarrando con las iglesias abuelada, no me gusta hablar de esos temas, hablar de religión, política y fútbol. Muy complicado. ¿A quién hablas? ¿A las chivas? ¿Cuándo? O sea, no me digas quién ganó, dime cuándo. ¿Ayer? No sé. ¿O Real Madrid o Barcelona? ¿Real Madrid? Imagínate empezar a ver quién es el mejor club aquí. ¿Sí? No vamos a llegar a ningún acuerdo. Política, religión, chiva, y deportes. Está bien difícil hablarlo. Pero bueno, son temas que tienen que tocar en su momento y no pasa nada. Dice, ¿cómo las creencias individuales sobre el poder superior a nosotros varían? Es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo las creencias espirituales de acuerdo a un poder superior entre nosotros varían? Aquí no es cuál religión es mejor, cuál iglesia es mejor, sino cuál me acerca más a Dios. ¿Qué es lo que me acerca más a Dios? Tal como cada cual lo concibe, vuelvo a decir lo mismo. Entonces, la idea es eso, ¿no? La idea es qué es lo que me hace ser mejor persona. Porque al final del objetivo, al final del día, es lo que tenemos que buscar, ser mejor personas. Ser mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano, mejor padre. He estudiado el tema, yo sé en qué creen los adventistas, yo sé en qué creen los testigos de Jehová, yo sé en qué creen los católicos, y hay cosas que no estoy de acuerdo y hay cosas que sí, pero no porque no esté de acuerdo en lo que ellos creen, no quiere decir que yo esté completamente en la verdad. Y tengo que respetar, ¿no?, la creencia de otras personas. Sí, completamente. Sí, muy delicado. Regálame el nombre del libro. Ok, el libro se llama Funciona, cómo y por qué. Los 12 pasos y las 12 tradiciones de Narcóticos Anónimos. Este es el libro. que regularmente es como la base de lo que yo hablo, ¿no?, es la base de lo que yo hablo, pero siempre le meto de mi cosecha, le meto de lo que yo creo, como yo pienso y todos esos rollos que en los cuales no siempre tengo la razón, pero es parte del show. Entonces, dice que varía mucho la creencia de nosotros. Ahí va tu hijo. ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar? ¿Por qué? ¿Ya creció? ¿Ya creció? ¿Ya? ¿Ya podría caminar? ¿Eh? ¿Ya aprendió a caminar? Hola. Breves, resumen, ¿qué les parece? Comentarios, dudas, viernes, viernecito antisocial, ¿eh? Las mangas del admin, y ahora los viernes es viernes de morbo, güey. Los viernes yo subo puro morbo y ahora no se dio de esa manera. Los viernes yo subo puros temas de qué vas a sentir cuando veas a tu vieja con otra, vas a sentir qué sientes, papá, porque es lo que le gusta a la gente, es real. Sí, a los precios, para su chinga, para su chinga el que se atraviesa, el que se atraviesa, se atraviesa, se atraviesa, aparte, tenemos que trabajar con la resiliencia, güey, tengo que trabajar con la resiliencia, con la capacidad que yo tengo de poderme adaptar a las situaciones difíciles, o sea, porque me doy cuenta que no siempre las cosas van a estar bien, a veces tengo que aprender a reírme, no de mi situación, es reírme o llorar, es reírme, agarrar cura, dejar que las cosas fluyan, o estarme golpeando con el látigo a los pendejos, que es tan agradable para mí, hay tiempo para todo, ¿no? Y es agradable golpearte con el látigo a los pendejos, lo hemos hablado, así éramos en nuestra familia, güey, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando llegaba a la casa, güey, que tenía un chorro de problemas, llegaba a la casa, güey, la vieja estaba bien enojada, la marguera, y amargada, güey, en el cuarto, volteaba a verme, con los pinches ojos de chamuco, güey, me acuerdo una vez que me fui, ¿qué onda, mijo? ¿qué te olvidó arriba? Ok, me acuerdo una vez que fui a un centro de rehabilitación y llegué a la casa y Marile estaba bien enojada, llego a la casa, tenía, llego a la casa y ya había dormido a los niños, las luces apagadas estaban, güey, de toda la casa estaban apagadas, las luces, ah, cabrón, dije, eran como las nueve de la noche, güey, todo apagado, güey, llego, abro la puerta despacito, abro la puerta y prendo la luz, güey, estaba marido así, había llorado un chingo, güey, con los ojos rojos, güey, me la vas a apagar, perro, me dijo, ay, güey, el chamuco, no, o sea, sí, no, sí, sí, aléjate de mí, satanás, estaba, estaba como en chamucada, güey, estaba como en chamucada, estaba con los ojos rojos, güey, no, está bien cabrón, está bien cabrón, o sea, como las mujeres se enojan, güey, y a veces también no miden, no el coraje, yo me imagino que los niños no se querían ni dormir, güey, duérmete, 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 lo durmió a huevo, güey, a los plebes, sí, duérmete, como le dicen a los niños, cierra los ojos y ya duérmete, no, no tengo sueño, cierra los ojos, los duermes a huevo a los niños, pues, y así, ¿no?, muchas veces, la vez que me tiró con la salsa del pato, la vez que llegamos y estábamos bien tensa la situación, y iba llegando el SAMS, traía unas bolsas llenas y agarro yo las bolsas y las lleno de cosas, ya ves que no te dan bolsas en el SAMS, tienes que llevar tus bolsas verdes, esas que son biodegradables, bajo la bolsa, güey, y sin querer viene una botella abajo, güey, y suena la botella, y vas a quebrar la botella, ¿cómo eres de pendejo?, y la fregada, ey, cálmate, no, que la fregada, cálmate, no, que la fregada, cálmate, hija de tu chingada madre, y ahí estuvo, los niños arrancaban para el cuarto, voltea, güey, una salsa del pato, güey, paca la roña, me tiró con la salsa del pato en el hocico, güey, le hice así, güey, me pegó aquí, me rajó, me hizo una cortada, pues me pegó exactamente con la parte de arriba, pues me rajó, güey, me rajó, y le dije, me pegaste en el brazo, en el hocico te quería pegar, hijo de tu chingada madre, es real, en el hocico te quería pegar, te salvaste, y ¿sabes qué? Ponle, me dijo, porque, no va a valer chetos, ahí voy con la cola entre las patas, güey, me subo al carro, y empezaba a mandarle mensajes, ya no quiero nada contigo, vete a la chingada, vete a chingar a tu madre, ahí estuvo, y ella pues también, arrancó para afuera, de fraccionamiento, y me pago en el carro, güey, inga tu máquina, güey, una hora, güey, dos horas, güey, tres horas, y en el carro no suerme a gusto, cabrón, tú quieres dormir en el carro, cuando te corre tu vieja, y hay cuenta de que no te puedes acomodar, está todo para atrás, chocas con los, con los, con los pedales, pasan los carros, te quedan viendo, llega una patrulla, ¿cómo está? oiga, ¿todo bien? O sea, no puedes dormir en el carro, está bien, sarra, y luego mandarle mensaje a tus hijos, no, ey, ya se durmió tu mamá, ya se durmió tu mamá, porque, sí, papá ya se durmió, ahí voy para allá, ¿cómo anda, no? ¿cómo anda tu mamá? Y ya, la Mariel, abuela, la Mariel, llego, sin nombre, no, por eso la cara de cochi, ya llegas a la casa, güey, despacito, abre la puerta, casi, casi apagas el carro antes, güey, te vas con la pura viejada, uuuh, llegas con la pura viejada a tu casa, y abres la puerta, despacito, despacito, tac, tac, y llega y te acuestas, güey, te acuestas así como un niño asustado, güey, no quiere hacer nada de ruido, güey, como un niño asustado, esperan, y en eso que se levanta, mira la vieja, güey, se levanta, mira la vieja, ah, te regresaste, no tienes dignidad, ah, que no me acabas de decir, que me vaya a chingar a mi madre, que la fregada, vete, ya mi amor, ya, ahora sí, ya no, antes era, vete a la chingada, no estés chingando, y ya cuando estás cansado, ahora sí, ya mi amor, por favor, ya, por favor, también tú veas, ya, está agarrando, ¿qué haces este vato? Esa película ya la vi, esa película ya la vi, sí, le pegamos con la salta del pato, por eso le botaban el diente, o como cuando te agarras con la vieja a chingazos, güey, y al otro día llegas a tu casa al trabajo, ¿qué te pasó? No, es que iba pasando por la calle y había una rama, había un árbol que tenía espinas y pasé y me arruñó, sí, y te metes en un monte, o sea, quedas ridiculizado con las demás personas, y ahí andas inventando historias, no, es que me caí y puras cosas, pues tienes, tienes que echar mentiras, no hay más, tienes que echar mentiras porque, boludo, a ver, el pendejo le pegaron, mira, y no falta que vato sea del carrilludo, güey, eh, mira, eh, lo clavó la vieja el pendejo, tú cállate, güey, cállate, güey, no falta, quién, quién sea los ticón, que siempre te está píquele, 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 y llegas al rato a tu casa, güey, en la tarde, todo madreado, porque no dormiste, no cenaste, todo golpeado, todo desvelado, y para llegar otra vez a tu casa, güey, o sea, imagínate, ya, ya se le bajó un poco, no, ya se le bajó un poco, pero tú ya estás enojada, y la vieja confiable, no pasas por una flor, porque los hombres estamos tan pendejos, que a veces, aunque la esposa tenga la culpa, por tal de carmar las cosas, pues uno se echa la culpa, no, sí, mi amor, perdóname, es que la salsa del pato vino para acá, o sea, discúlpame por haber metido la mano, y no haber dejado que me pegase en el hocico, o sea, yo sé que no fue tu culpa, es real, no, o sea, perdóname, por interferirnos con la salsa del pato, y pues no dejar que me pegaras, o sea, es mi culpa, entonces, esta cabrón va a estar casado, es duro estar casado, es duro, es duro, ¿cómo se llama?, empezar a convivir con una persona, que antes no la conocías, y empezar a convivir con ella, y darte cuenta de que no es lo que tú aparentemente mirabas de principio, ellos también llevan la misma, se dan cuenta de lo mismo, pero te das cuenta que no es lo mismo, se das cuenta que tienen manías, te das cuenta que le apestan los pedos, te das cuenta que le apestan las patas, que suda mucho, que hay cosas que no le gusta hacer, porque cuando te llevas a tu esposa a tu casa, no viene con un instructivo lo que le gusta o no le gusta, y más cuando los papás se quieren deshacer de la persona, no, no, sí, no, muy trabajadores, la fregada, todo está bien, es real, pasa lo mismo con nosotros, nuestros padres no le van a decir a nuestra pareja, no, pues qué bueno que te lo vas a llevar, porque es un huevón mantenido, y porque no trabaja, y porque tiene problemas de adicción, y por eso, no, no, no lleva, todo está bien, Dios los bendiga, no, Dios los bendiga, y que les presten muchos años de matrimonio, es real, es real, entonces los primeros años, van de, ahí se la viven ustedes, o sea, ya salí de aquí, ya no acepto devoluciones, es real, ya no se aceptan devoluciones, ya te la llevaste, ya te la chingaste, ahora te chingaste, güey, o sea, te sacaste la rifa del tigre, güey, o sea, no hay vuelta para atrás, te sacaste la rifa del tigre, y así vas viviendo, te vas adaptando con la pareja, te vas adaptando con la persona, te vas adaptando, a las manías, a los traumas, complejos, resentimientos, todo lo que la persona trae, que ya viene de paquete, que no nada más sea la linda cara, que no nada más sea el cuerpo bonito, también, también trae sus cosas, sus fallos de fábrica, y pues aprender a lidiar con ellos, igual nosotros, lógico, ¿no? Nosotros venimos descompuestos de fábrica, sí, ya venimos dañados, no, venimos con el bendis pegado, güey, ya venimos dañados de agencia, pero pues es parte del show, sí, vamos con el lado oscuro, gracias, 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 y así, un sinfín de situaciones que uno pasa en pareja, muchas, muchas situaciones que uno pasa en pareja, ¿por qué? Ay, va a bailar así, vas a decir que te tocó un celebrity, vas a decir, es que así es, no, así es, pero algo muy importante es que nosotros podemos formar nuestra pareja, pero nosotros hemos creado un monstruo, hemos creado una versión del mod, pero multiplicada y con regla, güey, o sea, imagínate una versión de nosotros, pero con regla, no manches, güey, o sea, porque cuando, cuando tu vieja tiene la regla, no mames, cabrón, yo le digo a mi vieja, cuando te va a bajar, avísame dos días antes, tres días antes, por favor, y ya pongo distancia, güey, es insoportable, cabrón, cuando una mujer está así, güey, no la aguantas, no la soportas, no se soporta ni ella, ayer estaba acostado con Mariel, y no me toques, espérate, no me toques, porque me tocas y me da coraje, ay, güey, sí, güey, o sea, está bien cabrón, y es normal, o sea, imagínate traer algo que te está saliendo líquido, si tienes que traer un pañal puesto, que está mojado, o sea, imagínate cómo se van a sentir, se van a sentir sucias, se van a sentir mal, y a veces nosotros no podemos entender eso, nosotros no entendemos por qué, porque no somos mujeres, pero, no, güey, una mujer así, aléjate inmediatamente, güey, la neta, pon tu distancia, sí, güey, sí, porque te van a aventar con una salsa del pato, güey, te van a ver en la cabeza con una salsa del pato, güey, yo le agradezco a Dios, güey, que no me volteé, imagínate, me hubiera volteado, me hubiera pegado en la cabeza con una salsa del pato, güey, imagínate, qué, qué, qué estúpido hubiera sido, güey, al otro día, en el debate, en el periódico, muere, muere hombre, 35 años, con golpe una salsa del pato en la cabeza y se desnucó, o sea, había sido una de las muertes más estúpidas, güey, mil maneras estúpidas de morir, o sea, no mames, imagínate, murió por una salsa del pato, ya me imagino en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el epitafio, ¿no? Murió por pendejo, murió porque se volteó, murió porque se descuidó, ¿sí? Imagínate, cuando, cuando el día de muertos, ¿no? Me iban a poner unos taquitos ahí, ya tomo, sí, ya estaba la salsa del pato ahí, no mames, es real, es real, ¿sí? Y pues infinidad de cosas que uno pasa casados, pruebes, me pasé con 10 minutos, estuvo diferente, ¿no? el fin, estuvo diferente el final, pruebes, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, y que fue crucificado, humillado, lacerado y resucitó al tercer día, y su nombre es, Jesús, ¡un aplauso! ¡Ey! ¿Ya se va? Una porra, una porra, una porra, ¿se sabe la porra? ¿se sabe la porra? ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibú, a la bing bomba! ¡Chiquitibú, a la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ¡Ra, ¡Ra!